¡Suscríbete al canal! Si estás en la oficina y tienes que salir a una reunión, a una cena o de antro, ese es el tip perfecto para ti. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que la propuesta que traigo es esta de acá y la vamos a hacer súper rápido. Para eso vamos a necesitar una sombra en crema. ¿Pero qué primero tiene? O sea, ¿cuál sería el maquillaje de día, la base para que vean? Ese sería como el maquillaje con el que vas día a día a la oficina. O sea, que tiene solamente como colores, paleta marroncita. Y lo vamos a transformar, exactamente. Ya está. Vamos a empezar a aplicar una sombra en crema. Prefiero una sombra en crema indeleble porque va a hacer que nos dure toda, toda la noche. ¿Con qué brochas se ponen estas? Esa es una brocha plana y también me voy a apoyar de una brocha que sea como más redondita, que me va a ayudar a difuminar la sombra en crema, que es un blender. Ok, está increíble esa sombra. O sea, me la voy a llevar poco a poco. Esto va a durar muchísimo, pues es una sombra indeleble. Yo prefiero los productos en crema indelebles porque nos permiten manejar, difuminarlos mayor, o sea, como mejor, ¿sabes? O sea, el maquillaje de día lo que normalmente uno hace es marcar la cuenca y aquí le estás poniendo el boom. Exacto. Entonces le pones el indeleble con una brocha plana y una para mezclar. Ahora voy a aplicar una sombra satinada en el párpado móvil. Encima de la crema. Encima de la crema para sellarla. Ok. Y esto también le va a dar mucha, mucha, mucha luz a la mirada. Tiene que ser del mismo tono, me imagino. Es parecido, es como un tono cobre. Ay, se ve increíble, guau. O sea, amo esto, dame esto, ahora mismo me lo voy a llevar lentamente. Siempre me quiere robar todo. ¿Todo? ¿Qué hago? También en la parte inferior voy a tomar la misma sombra en crema, mira hacia arriba, pegadito a las pestañas. ¿También con la plana? Con la plana, exacto. Ok, perfecto. Voy a asombrear y después voy a sellar con el mismo, mismo tono de sombra. Me encanta este tipo de cobre porque se le ve bien a todas las chicas de ojo marrón, claro. O sea, oscuro, o sea, se ve increíble. Lo voy a integrar, lo voy a difuminar con el mismo tono de sombra. Perfecto. Siempre es bueno tener una brochita por si llega a caer un poquito de sombra, bueno, lo retiramos perfectamente. Después, voy a aplicar una pestaña postiza, pero esta es muy fácil de hacer. Ustedes toman una pestaña completa, la cortan a la mitad y van a hacer como un acento nada más para la parte final del ojo. O sea, la parte de... Eso no se va a ver tan exagerado, pero le va a dar mucho, mucha decoración al maquillaje de los ojos, sobre todo. Siempre recomendamos nosotros que yo soy muy fan de la Wispy, porque es como despeinada. Esa es la marca, si la van a comprar, o sea, la marca no sería el nombre de la pestaña. O sea, el tipo de pestaña, la Wispy, la Wispy, aquí está... Es un modelo. Ajá, es un modelo de pestaña, ahí está la palabra correcta. Bien. Aquí viene de momento con el hashtag, así como hashtag, oye, gatito, como le dicen. Gatito. Pero también viene con la palabra Wispy. Entonces... Voy a reforzar el rubor. Ok. Para eso estoy ocupando un tono como terracota. Ok. Y después voy a tomar iluminador. Este me va a ayudar a que se vea también como más dramático el look. Ay, debo confesar que ya yo tengo mi paleta de iluminador gracias a nuestro secreto. Muchas gracias. Gracias. Que también pueden conseguir esta paleta de color 6. Exacto. Voy a aplicar el acento de la pestaña. Abre. Ay, fabuloso. O sea, solamente en la mitad del ojo. Exacto. O sea, en el día te vas sin tu pestaña solamente con tu rímel, con un poquito de la cuenca y con una en crema y nada más también para sellarla. Un poquito más de sombra en el ojo para que se vea como más intenso. Intensificar un poco esa mirada para la noche. Abre. Y máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Ok. Ok. Y aquí el pinta, como los ojos están cobrizos, como que se presta también para uno fuerte o uno también muy suavecito. ¿Qué recomiendas? Yo voy a poner un gloss que tiene un poco de destellos, que se va a ver muy, muy padre con el look total. Ok. Es este que está aquí, tiene un poco de destellos. O sea, hazme ese make-up un día. Lo vamos a hacer, ya tenemos la lista de make-up. Ya lista de make-up, el azul, el verde, todo eso. Próximamente lo verán. Está increíble, Andy. Y con esos detallitos tan rápidos, solamente con una en crema, un poquito más de profundidad en tu ojo. Abajo la crema, intensificar un poquito también el rubor. Y un gloss, ya quedaste listo para la noche. Entonces, es súper sencillo. Ahí está. Lo transforman súper rápido y súper práctico con muy pocos productos. Entonces, espero que les haya gustado. Feliz Día de las Madres, que mañana es el Día de las Madres. Entonces, pónganlo en práctica. A mi mami también, feliz día. Que la quiero mucho. Ay, feliz día, la queremos, señora. Le mandamos un beso y acuérdense también el 20 de mayo, el workshop, para que vean. Ya quedan muy poquitos lugares. Oye, ¿y no tienes un regalito para las mamás? Sí, por favor, ya lo dejamos con producción. Entonces, ahí estén al pendiente. Mañana vamos a dar el regalito de parte de Andy y Alexis. Y de nuestro secreto. Y de nuestro secreto, alguna mujer afortunada. Muchas gracias a nuestro secreto por este regalito y por Andy, por siempre estar. Y a todas las mamás, estén pendientes, porque ya tenemos un regalito más para usted. Porque mañana vamos a consentirlas con muchísimos regalos. Pero es que, bueno, hemos tirado de la casa por la ventana. Nos quedamos hasta cuatro veces en esta producción. ¡Felicidades! Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. ¡Venga, venga! Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. ¡Venga! Venga la alegría. ¡Venga la alegría!